No, no eres feliz No, no eres feliz Vete a chuparse la otra posdata Eh niña, no eres una negrata Así que no te las tires de rapper, puta paleta Yeah, estoy curando mis penas yo solo Brindando a palo, buscándome en espejos rotos Me dices Javi tío, no eres como antes Ya, pero es que antes tampoco estabas enfrente La boca fe que me distrajo y me hizo viejo Tus piernas me distraen también, pero no me quejo Aquí todos saben muy bien quién tiene el nivel Y quién no vale nada como tú, ahí los dejo Me sacas de mí mismo, pri Enséñame a sufrir, a morir por ti Que lo llevo muy mal Yo no soy un all-star Y me parto la cara por cuatro y por nadie más Nos conocemos hermano, no te equivoques Eh, peace Te rompe los moles, cada perro con su hueso Y todo es happy, tía No soy de meterme en otras vidas Deja la mía Eh, 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 eh Tú eres feliz En serio, tú eres feliz Tú eres feliz Yo creo que tú Creo que no eres feliz Tú eres feliz Ya lo sabes Ya lo sabes 2012 Hijo de la gran J.E.D.O. D.E.A. D.E.A. Red produce esta bomba Ella Tú lo sabes D.E.A. D.E.A. Voy a estudiar Yo soy